Me hace daño verte, quisiera que te fuera Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera buscando La manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera buscando La manera de olvidarte de una vez Me hace daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder que desaparecieras Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Jesús quiere tanto como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un buen chorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque si no he enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no están llorando En todas las calles veo tu sonrisa Jesús quiere tanto como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un buen chorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque si no he enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Tú no te imaginas lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento, lo intento y lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Me fascina Como estriqueña tu piel Tu corazón sonriente Como tu boca cantente Así te quiero mujer Y ahí en tus ojos negros pinto el sol Lo alegre en tu sonrisa Y tu pelo en la brisa de oro Mis sueños tensos Mis sueños tensos Te quiero Por ti yo soñé mi amor Por ti yo soñé mi amor Me paso el día pensando Y por la noche soñé mi amor Y por la noche soñé mi amor Y por la noche soñé mi amor Como estriqueña tu piel Por ti yo soñé mi amor Y por la noche soñé mi amor Por ti yo soñé mi amor Todo de Lola y me paso en fría pensando Todo de Lola y por la noche soñando Todo de Lola y que de tus ojos le abra tu boca Y a tu boca le hice sentir lo que guardaba aquí en mi pecho Y solo despertó por ti en tu pelo tejí mil sueños Y en tu aliento sembré un clavel En tu cuerpo hice mi cobija y mi sabana fue tu piel Te quiero Todo de Lola y por ti yo soñé mi amor Todo de Lola y me paso el día pensando Todo de Lola y por la noche soñando Todo de Lola y porque te quiero Mario Andretti Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me le aprecia y otras veces Lo hace para entretenerme y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima tocan de tus antojos Pero un día abrí los codos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Dure terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Oye Todo fue por ella Como yo quise a esa mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Todo fue por ella Un pajarito que iba volando Yo lo cogí para complacerla Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Tanto se burló de mí Que ahora no puedo verla Yo era capaz de subir al cielo Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegres quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura mujer Mi corazón se acelera Porque tu día te llega Sabes que hay luna llena Procura mujer Y no sabrás de que me hundo en ti Procura mujer Ir acercando tus labios Procatearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Que yo caiga en tus labios Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura mujer Procura mujer Procura mujer